Música Desde ayer en la mañana se comenzó lo que es el proceso de recepción de documentación de las señoritas de aspirantes o postulantes, tanto a cadetes como a aspirantes de la Policía Nacional. Estamos receptando desde el día de ayer lo que son postulantes, lo que es sexo femenino, de igual manera, cadetes y aspirantes a policías. La documentación que ellos requieren y que deben presentar primero debe estar notariada y actualizada, lo que son copias de cédula, certificado de votación, la declaración juramentada, tanto de no haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Como les digo, en lo que es mujeres ha sido un éxito porque realmente traen la documentación en regla. Nosotros tenemos la disposición de que se llevan a receptar 1.400 carpetas por día. Entonces, si desde ayer solo se recibían mujeres, son 1.400 mujeres que debíamos de haber aceptado por día. Pero el día de ayer tuvimos un aproximado de 800 a 900 carpetas de damas. Porque es una oportunidad que nos da el gobierno y porque es algo nuevo para nosotras, no, ya es para que nos identifica que no solamente los hombres pueden, sino nosotras también. Porque ellos me dijeron que entra la policía, que es un curso muy bueno y que ellos me apoyan con todo. Me dan ánimos para poder pasar el curso.